Estamos en el canal Diamante Matamoros Que Dios me les bendiga mucho a todos los suscriptores A todos los que nos están viendo en esta hora Sean bendecidos Los quiero mucho ya saben Estamos aquí con el hermano Rubén Darío Cepeda Esta vez visitándole aquí en su casa Y está preparando un poquito Que tiene que decir usted hermano Rubén Darío Que al Señor sea la gloria, al Señor sea la honra, al Señor sea la alabanza En el nombre poderoso Que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús Gloria a Dios Porque el nombre de Jesús no cualquiera lo puede hablar No cualquiera lo puede predicar Hoy en día se hablan de otras Pero no se pronuncia el nombre de Jesús Se nombra en muchas cosas Pero no se habla del nombre de Jesús en muchas iglesias Amén, aleluya Si yo digo Jehová de los ejércitos Bendito sea mi Señor Gloria a Dios Si yo digo Jesucristo Es el bendito, es el que viene Es el que nos lava con su sangre preciosa Es el Cordero de Dios que quita el pecado Si yo digo Espíritu Santo Bienvenido eres a mi hogar Espíritu Santo Te amo, te necesito Espíritu Santo Mi vida te necesita, mis hijos te necesitan Yo te necesito Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria al Señor Estamos aquí contentos, alegres ¿Verdad hermano? Amén, amén Glorificado sea el nombre de Jesús Para este día ¿Qué les dicen los suscriptores Que están viendo en el canal Diamante Matamoros? Que hoy desperté Porque Dios Dios ha permitido darme un día más de vida Pero el Señor El Señor Hubo gente que ya no se le dio más de vida Acepta a Jesucristo como tu Salvador Porque el día de mañana No sabemos si va a existir Hoy es el día que tú puedes decirle Señor Te recibo en mi vida Te recibo en mi corazón Hoy es el día que tú puedes aceptarlo En tu corazón A Jesús de Nazaret Recibelo hasta mañana Por eso estamos contentos Felices ¿Verdad? Hoy es un día especial Todos los días son especiales Todos los días son sagrados Son benditos Porque Desde el momento que amanece Dios está con nosotros Amén Llueve Trena Relampaguea Cualquier estación del año Y ahorita estamos en una estación Bonita ¿Verdad? Amén, amén Estamos en primavera Donde los árboles Están bien verdes Aunque hace Hace ya En febrero El día El día 15 Se vino helada ¿Verdad? 15 De febrero Marzo, abril Hace dos meses Que los árboles Estaban bien secos Pero por la gracia de Dios El poder de Dios Vistió los árboles De verde Y ahorita puede ver Bien verde Todos Podemos ver esta naturaleza Porque aquí podemos ver Los duranos ya bien verdes Y árboles diferentes Con bastantes hojas Porque nuestro Dios Es poderoso Amén Los higos Vienen ya Mira nombre Que bárbaros Ahí vienen ya Y eso En febrero Estaban bien Bien secos ¿Verdad? Secos Y por el poder de Dios Mira todo lo que Dios hace Allá hay más higos Hay bastantes higos Por allá Y ahí podemos ver más Allá todavía más Y hay nopalitos Hay de todo allá Allá al fondo Todo Y no había nopales Que había quedado bien seco Aquí estamos viendo El durano Todo La palma de la chocha ¿Verdad? Y ya comió chocha Del hermano Rubén Rubén Darío Y están riquísimas Muy buenas Usted puede ver Usted puede ver Los estragos Los estragos Que hubo Anteriormente Aquí Ahorita vamos a ver Uno de los estragos Que hizo Lo que es la helada Eso fue uno de los estragos Ese árbol Que al parecer Es de mango Está completamente Está completamente seco Y ahí lo puede ver Completamente seco Y también Una pago Aguacate Completamente seco Pero Nuestro Dios Es poderoso ¿Verdad? Y podemos confiar en Él Hasta este momento Y pues Y pues seguimos aquí Seguimos aquí Este Gloria al Señor Mostrándoles Lo que Dios hace En esta En esta vida Gloria al Señor ¿Qué le puede decir A la gente Que está pasando Por alguna circunstancia Adversa Que Que de repente Se sienten solos Se sienten Que Dios No está con ellos ¿Qué le puede decir A ustedes? El apóstol Pablo Le decía al Señor Porque el apóstol Pablo Nunca sanó De sus ojos Completamente El apóstol Pablo Se dice Que le quedó Algo así Yo estoy fuerte en ti Amén Amén Aleluya Cuando tuve malo De un tumor En el cuello Ahí está Cuando tuve malo De ese tumor En el cuello Ahí está Con eso yo me ponía A llorar Porque yo entendí Que Dios Dios fue un plan De Dios Para bajarle A la altivecia Al orgullo mío Dios me enseña Cómo debo De bajarle En veces Dios Permite pruebas Permite luchas Pero es por un bien propio Dios permite Esas luchas Dios permite Esas pruebas Y en medio Esas luchas Esas pruebas Nos enseñamos A depender De él Y le lloramos A él Y buscamos Su rostro Amén Gloria a Dios Estamos Este Bajo Bajo El poder De Dios Y podemos Ver las maravillas Día con día Que bajan Aquí A la tierra En forma De Milagro Y podemos A veces Pensar Que la enfermedad Lo que está pasando La gente Ya no hay remedio Pero Déjeme decirle Que En el nombre De Jesucristo Se hacen muchas cosas Dice Lo que pidas al Padre En mi nombre Yo lo haré Dice Jesucristo Dice que Cualquier cosa Que pidieras al Padre En mi nombre Cualquier cosa Cualquier cosa No le dice Nada más Una sola cosa Cualquier cosa Que pidas al Padre En mi nombre Yo te lo voy a dar Entonces Si dice cualquier cosa Usted no No se No se mida Usted Pida lo Pida lo que quiera Nosotros no hacemos milagros Ni Mandín Ni Doven Darío No No hacemos milagros El que hace los milagros Se llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Quizás van en un viaje largo Que Dios los acompañe No se olviden ahí De activar la campanita Suscríbanse a este canal Diamante Matamoros Abróchense el cinturón Que van manejando Y pídanle a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios los cuide Los guarde Espíritu Santo Ve con ellos Aleluya Hasta luego Dios los bendiga mis hermanos Hasta luego Dios los bendiga Bye Bye